Que le vaya increíble, que le vaya súper bien. Miriendo por ahí de repente para poder alentarlo también, ¿por qué no? O quizás vengo a firmar también, ¿no saben? Jefferson Farfán llegó a Trujillo para verse con Paolo y troleó a periodistas. Quizás vengo a firmar. La, poquita, se refirió a la llegada de Paolo Guerrero a la César Vallejo y también aprovechó en bromear a la prensa en Trujillo. Jefferson Farfán arribó este miércoles a la ciudad de Trujillo para reencontrarse con Paolo Guerrero, su compadre y nuevo jugador de César Vallejo. Fiel a su estilo, la, poquita, le jugó una broma a los periodistas sobre un posible vínculo con el conjunto, poeta. El exfutbolista fue abordado por la prensa en el aeropuerto internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, ante lo cual le dejó un mensaje a Paolo Guerrero tras su llegada a César Vallejo. En otro momento, Jefferson Farfán fue consultado sobre la posibilidad de que Paolo Guerrero llegue en un futuro a Alianza Lima para poner punto final a su carrera. Dios quiera, sería una alegría para todos, sentenció. Porque Paolo por fin va a volver a curtir. Sí, muy contento, muy feliz, muy feliz por él, muy feliz por él. Viniendo a visitarlo, quizás. ¿Qué decirle a Paolo? Que le vaya increíble, que le vaya súper bien. Viniendo por ahí de repente para poder alentarlo también, ¿por qué no? O quizás vengo a firmar también, ¿no saben? Y por ahí, ¿y de repente con la posibilidad de que vuelva Alianza en el próximo año? Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera. Sería una alegría para todos. ¿Viniendo a hacer proyectos acá, Jefferson, quizás con él? No, no, vengo a conversar con él, estar con él, apoyarlo. ¿Apoyarlo? A hacerle compañía ahorita que está con el Coyote, nada más. Exactamente. ¿Después de cuándo volviste a ver? Lo veo, bueno, lo he visto hace poco, pero bueno, acá en Trujillo no. ¿Qué te pareció la presentación de Paolo? Bien, bien, él está contento, está tranquilo, así que, nada, como mejor amigo apoyarlo y estar con él, no siempre. ¿Crees que ha tomado una buena decisión de venir acá? Sí, claro, la decisión de él y espero que le vaya todo bien. Decías lo de Alianza, eso es ilusión, él todavía tiene para rato y el próximo año podría ir a Alianza, ¿no? Sí, eso ya va a depender mucho de él, ¿no? De él y de las personas que lo manejan. Y lo último, y que esté entero para la selección, que lo necesita más que nunca. Sí, claro que sí, esperemos que esté en la selección y le vaya de la mejor manera y que disfrute, ¿no? ¿La presencia de Fossati también te ilusiona en la selección? Sí, esperemos que sea de lo mejor, sabemos que está difícil la situación de la selección, pero yo creo que van a arrepentir todo. ¿Que Cueva también se recupere? Sí, de todas maneras, al mil por ciento, sin Cueva va a estar más complicado todavía, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!